hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dianora delgado para los que no me conocen y esto es tu canal dianora delgado hashtag las canas tu canal de canas belleza y salud y a veces algunas cositas más por ahí bueno si te gustan estos temas relacionados con el cuidado del cuidado del cabello con canas pues te invito a que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presiones la campanita que aparece al lado de la palabra suscribirse ya sabes no la pantalla sino abajito porque cuando tú presiones esa campanita youtube te avisa unos minutos antes de que empiece el vídeo y además así perteneces a la comunidad y estás pendiente de todo lo que publico por ahí también te pido que me sigas a través de mis redes sociales que por ahí también estoy publicando información acerca de lo que voy a extender por acá porque aquí en youtube a mí me gusta extenderme me gusta hablar muy detalladamente de las cosas que yo vivo a través de este cuidado del cabello con canas bueno mis canositas como ves hoy ando así como la envía de vaca hoy ando lisa pero es que probé un producto y unos instrumentos maravillosos que bueno más adelante puede ser que te hable de eso pero si me sigues en mis redes sociales por ahí vas a ver un poquito más de esa información hoy te quiero hablar de un tema que sé que a muchas canositas les encanta y es tratar de que el cabello les quede así o así como me has visto a mí en algunas en algunos vídeos anteriormente y algunas me dicen me quedó el pelo verde como hago quiero quitarme esta tonalidad horrible ese pelo verde bueno mis canositas hay que refrescar un poquito de conocimientos a través de lo que es el círculo cromático yo entiendo que a veces es un poquito una teoría un poquito este difícil de entender pero es fácil cuando cuando la entiendes ya puedes pues ya no vas a cometer más esos errores en realidad muchas canositas esto les ha pasado sobre todo cuando quieren las canas grises cuando quieren las canitas grises entonces van y dicen bueno como yo tengo la canita yo quiero que el cabello se me vea más oscurito me va a poner una mascarilla negra o voy a hacer el método de mezclar un poquito de tinte negro para que el cabello se me vea más grisecito porque ese es el tono que yo quiero entonces van y les queda el pelo verde porque queda el pelo verde porque si yo tengo las canas porque el subtonito de tu canita seguramente por ahí no es una cana blanquita blanquita pura blanca porque si tú mezclas blanco con negro obviamente te va a dar gris pero qué es lo que pasa que cuando tú mezclas el negro con una cana que no está completamente blanca que sino que está un poco amarilla el negro tiene un subtono que es azul y ese azul va a salir cuando lo mezclas con el amarillo y se va a ver verdoso y no se va a ver un verde bonito porque hay personas que le gusta una tonalidad verdusca por ahí no se va a ver bonito porque se va a ver feo se va a ver maltratado porque esa cana no está completamente sana limpia no está hidratada y a lo mejor por eso es que tiene ese subtono amarillo entonces se ve un tono verde muy feo ay dios mío qué hacemos en este caso bueno fíjate que aquí tengo el círculo cromático si no lo puedes distinguir muy bien yo te voy a dejar entonces de este lado pues para que lo veas mejor pero te voy a explicar con este porque este es el que yo tengo cuando tú tienes el cabello naranja verdad por supuesto tú lo vas a neutralizar con un shampoo azul o con una mascarilla azul para que se neutralice pero cuando tú tienes el cabello amarillo o tienes un subtono en tu cana que es amarillo y lo mezclas con el azul que es el subtono que tiene el negro porque el negro tiene el subtono por ahí azulado entonces vas a hacer que se te vea el pelo verde y no se te va a ver un verde bonito se te va a ver un verde feo un verde como seco un verde como triste y no queremos eso verdad queremos que se nos vea bonito entonces mi canocita querida cuando tú tengas el cabello amarillo tú lo que tienes que hacer es usar violeta por eso es que a mí me encanta usar la violeta qué pasa la violeta cuando el cabello está blanquito se va a ver un tonito por ahí así moradito bonito verdad si tú tuvieras el cabello blanquito blanquito lo mezclas con el negro que tiene el subtono azul no te va a pasar que se te ponga verde entonces qué hago si se me pone el cabello verdusco pues tienes que utilizar un subtono en todo caso que sea el rojo para que para que neutralice eso y cómo hago eso como muchas veces a mí una vez me dijeron bueno tienes que buscarte algo que sea rojo por ejemplo salsa de tomate no me lo crean mis canocitas si me funcionó un poquito porque una vez yo cometí hace mucho tiempo por allá allá lo lejos cometí ese error y el cabello se me estaba poniendo como verdusco y entonces yo hice eso y si me agarré un poquito pero no tanto así que tendría que comprobarlo mejor y tendría que ponerme una cosa que tuviera un subtono rojo pero para eso mi canocita no lo hagas jamás tú sola en la casa ve a un profesional que te ayude porque a mí realmente nunca me ha pasado que el cabello o sea después que ya yo me dejé mis canas así este nunca me ha pasado me ha pasado esto que todavía tengo por ahí el residuo del shampoo aquel del shampoo con tinte verdad este que se coloca prácticamente como es como un shampoo pero que tapa las canas que por cierto está muy comercializado entonces mi canocita esto básicamente es lo que quería demostrarte jamás jamás coloques un negro si tu cana no está completamente blanca porque lo que va a pasar es eso que se te va a a poner este verdusco porque si tu cana está así pues amarillona amarillesca por ahí este un tono que tú a lo mejor dices no pero es que yo lo que quiero es que se me ponga más bien blanquita resulta que para neutralizar la va a ser el morado para neutralizar esa cana amarillona va a ser esto qué pasa con los cabellos anaranjados más que todos los cabellos anaranjados son esos cabellos procesados son esos son esos cabellos decolorados son esos cabellos que las rubias que no son rubias quieren ser rubias platinadas y se decoloran el cabello y cuando ya el cabello se les está cayendo todo eso entonces se les empieza a ver este anaranjado pues ahí si van a usar una mascarilla que sea azul o en todo caso un colorcito gris para que se les pueda neutralizar o sea un tono que tenga negro que tenga azul para que se les neutralice y ahí a lo mejor si les va a agarrar una tonalidad un poco gris pero jamás jamás lo hagan con un pelo que tenga un tono amarillesco porque va a pasar eso que se les va a poner verde recuerden mis canositas que lo más importante si ustedes quieren tener unas canitas blanquitas bonitas y cuidadas es la base es la hidratación recuerda mi canosita que es lo más importante la salud del cabello tratar de no maltratarlo si vas a hacer algún procedimiento tratar de probar 48 horas antes y verificar que tu cabello esté en buen estado este sanito y mejor cuidado bueno mis canositas espero que te haya gustado el vídeo de hoy recuerda darme un like que eso para mí es muy importante y además compartir este vídeo en tus redes sociales déjame tu comentario acerca si has tenido alguna experiencia de que el cabello se te haya vuelto verde nos vemos en una próxima oportunidad bye bye los quiero mucho